hola amigos como están aquí se trabaja acá en el norte como ustedes pueden ver estamos dando duro por acá y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como pudieron observar en el video, amigos, por ahí aparezco yo y pues así es como trabajamos acá en el norte. Espero te haya gustado el video. Si te gustó dale like y suscríbete. No te olvides de comentar y pues nos vemos para la next.